Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Pangasio vs Gato Claria Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King Sin más comenzamos El primer punto es el precio Un Pangasio fácilmente puede estar a menos de un dólar Es decir aproximadamente 15 pesos mexicanos Y lo más caro que lo he llegado a encontrar esto en su etapa adulta es a 500 pesos mexicanos Lo que es aproximadamente 25 dólares americanos Por su parte el Gato Claria lo he encontrado de 100 pesos hasta arriba de 800 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de entre 5 a 40 dólares americanos Así que este primer punto es del Pangasio El segundo punto es el tiempo de vida Si bien debido a que es muy consumido el Pangasio no tiene una esperanza de vida tan grande El gato comúnmente se le da a los peces gatos Actualmente vi una noticia que decía que una especie había llegado a los 17 años de vida Pero sin embargo el gato Claria tiene una esperanza de vida común de entre 12 a 20 años Así que aunque esa especie ha llegado a los 17 años El gato ha llegado a 20 años Así que este punto es del Gato Claria El tercer punto son las dificultades Y es muy muy difícil mantener estas especies Ambos necesitan litrajes y estanques enormes Especies muy nerviosas Y en el caso del Gato Claria también es muy agresiva Son especies que son muy difíciles de mantener Así que este punto es un empate El cuarto punto es la impresión general Y bueno el Pangasio tiene su variante albina Y son peces muy vistosos y muy hermosos Que asemejan mucho a los tiburones De ahí su nombre como tiburón Pangasio Pero el Gato Claria es un pez también vistoso Muy hermoso Si bien para la mayoría de personas que conoce de la acuariofilia Obviamente eliquirían al Gato Claria debido a que es menos conocido que el Pangasio Siendo totalmente sincero para una persona que no conoces Yo siento en lo personal que se le va a hacer más vistoso Un Pangasio que asemeja un tiburón a un Gato Claria Porque un Gato Claria lo han llegado a confundir incluso con el Bagre Mientras al Pangasio yo personalmente he visto que les ha gustado Y se han emocionado más con él Así que este punto se lo doy al Pangasio El quinto punto es la pelea a muerte Y estas especies serían para enfrentarse en una etapa adulta El Pangasio es un pez más que agresivo es nervioso Y tiene mucha fuerza Pero no sabe cómo utilizarla para un ataque Ya que su cuerpo y sus aletas lastiman Por eso es de que puede estar en un Monster Tank Pero más que sea por su agresividad Más que nada es por su cuerpo Mientras por su parte el Gato sí es un cazador Él se hace, incluso se esconde, se camufla y ataca Así que para una pelea a muerte probablemente Digamos que han estado encerrados y están hambrientos Así que el Gato se camuflaría probablemente entre la gravilla O entre la decoración del acuario O algo así Y esperaría que el Pangasio se descuide Para atajarlo por sorpresa Desgarrarlo Irlo matando Obviamente el Pangasio se alocaría Por su enorme fuerza Y sus aletas obviamente lo lastimaría Pero sería En vano ya que El Gato Claria Acabaría con la vida del Pangasio Y con estos se llevaría a este punto Quedando la pelea igualada a 3 a 3 Así que como muchos saben Saquemos un punto extra para decidir Quien ganaría Y en este punto sería la compatibilidad El Gato Claria Si bien es un pez muy agresivo Y el Pangasio igual Es un pez que no es tan recomendable para personas Que van iniciando Si alguien tiene un estanque Es más fácil que pueda convivir un Pangasio A que pueda convivir un Gato Claria Debido a su agresividad Es un pez muy agresivo el Gato Claria Y que como si te descuidas Y el Gato lo tienes con especies menores Por ejemplo a la mitad Probablemente terminarán muertas Por su enorme agresividad Así que por ser una especie más tranquila El Pangasio se lleva a este punto Y a su vez este Versus Con un resultado de 4 a 3 Muchas felicidades Bueno recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!